No queda rocío, ya te gana la vida No da el corazón mío, porque me quiere y canta Que todo queda rocío, va a llegar la Navidad Y yo el corazón mío, porque me quiere y canta Porque me quiere y canta, desde niño que es así Y hace ir en la carretera, otra vez en Navidad Y que no pierda el corazón, nuestra forma de cantar Y van todas las niñas, y aquí no van a dorar Que no haremos a reñar los miedos, quizás te quieras un marco Que no haremos una risa de compadre, quizás te vayamos la risa Que en el fondo ha nacido el lucero, que bajo el cielo no va a terminar Acatá vamos a lograr el cielo, que fue el bandero que me alcanza Acatamos que la Navidad, que a mi niña yo te voy a cantar Acatamos que la Navidad, que a mi niña yo te voy a cantar Acatamos que la Navidad, que a mi niña yo te voy a cantar Alje, mi no hay niña yo te voy a cantar En la parada el camino, como los Gradeos me van a cantar Cervando a la escandera, o las le queremos cantar Hoy le queremos cantar, este niño porque a la actividad Desde que viene el árbol entre la playa Los cargaditos del presente que le van a regalar Mi amor a la herida y al niño a la humanidad Llegaremos a tener los hielos y los hielos de viejos para el campo Llegaremos a finales, a finales, a finales, a finales, a finales, a finales Que nos pongan a ti, pero que vamos en el cielo como a iluminar A ganar todos los hielos, esperemos a tener los hielos de la humanidad A ganar todos los hielos de la humanidad Más que nada poquera el planeta, en el niño de Dios Más que nada poquera el planeta, en el niño de Dios Canta